Y el día de hoy nos vinimos al Brick Lane by Cannes, feliz de estar con mi querísima Alma que ¿cómo estás? Y no es pregunta, es afirmación, señores. Oye, mira, ya estoy viendo que ya tienes tus fans. Oye, pues uno va trabajando durante toda su vida para lograr este... Para consentir, ¿verdad? ¿Prometes portarte bien? Dale pues, ¡vamos para adentro! Mira, la verdad es que siempre lo he dicho, es el trabajo en equipo, son las relaciones públicas y sobre todo el servicio. El cuidar al cliente y el brindarle un excelente servicio es lo que hacen que fin tras fin regresen al lugar. Y evidentemente para toda la gente que nos está viendo, pues bueno, decir que cuando vengan a Querétaro, que pues vengan a la Brick Lane. Y se traigan su identificación, si no, no entran. Digo, rápidamente te digo, somos el único que entro en Querétaro que cuenta con servicios médicos, que tiene una ambulancia fija. Sí. Son muchas cosas, ¿no? En cuanto a seguridad que cumplimos. Y eso también es parte del éxito, tener un lugar seguro para la gente. Claro, aquí vienen a su casa, yo siempre les he dicho, aquí no ganamos clientes, aquí hacemos y ganamos amigos. Gracias, mi querísimo Lalo. Bienvenido, viejo, a tu casa. Ándale, viejo, bienvenido. ¡Au! ¡Continuamos! Oye, ¿nos vamos a enfistar o qué? Por supuesto, yo ya quiero mi shot. Así es que a darle, porque ya la garganta, ya lo pide. Ya lo llama. Así que señores, sigan con nosotros. Saludas, bienvenido. Saludas, bienvenido. Y mi queridísima alma, estamos con una de las partes que son fundamentales en este lugar, que es el señor Javier Quinceaños, que es la persona que mueve todo por aquí adentro. Platícanos un poco qué es lo que haces aquí todas las noches. Recibir a los clientes y acomodarlos, darles una buena mesa, respetando su reservación. También te tienes que improvisar un poco, porque de repente te llegan clientes que no tienen mesa, o clientes que siempre vienen y no te reservaron, o a la mera ahora no te llegan. Entonces tienes que jugar un poco con las mesas, es lo complicado. Para todos los que nos están viendo fuera de la República, como ven a Querétaro, ¿qué tienen que hacer para poder tener una noche de Big Lane? Pues primero que nada, venir con actitud, con reservación, llegar temprano, pasársela bien, ¿no? Aquí los recibimos con las manos abiertas a todos. Así que señores de Reven y Blog de FM, seguimos recorriendo las noches de Anto en la ciudad de Querétaro, y nos vemos en un ratito. Estamos siguiendo a Javier Quinceaño, a ver a dónde nos lleva, ¿eh? ¿Cómo te le estás pasando, ven? Está todo mal. ¿Cómo te va? ¿Bien? Estamos aquí. Oye, ¿te gusta el Big Lane? ¿Te gusta el Big Lane? Sí, cómo no. Está bien, ¿no? Ok, esa palabra no sale en televisión, pero qué bueno. Ya me lo toqué, ya me lo nargué. Oye, yo quería contigo, Alma. Yo quería con Alma y Javier Quinceaño ya me la bajó, qué bárbaro. Qué buenas noches en Querétaro, uno se la pasa de verdad, impresionante. Es que esto está... Javier, ¿cómo vamos? Un poquito apretado, pero ahí va bien. Ahí va. Oye, ¿por qué decidiste pasar tu cumpleaños en el Big Lane? El mío, el mío. Ah, es tuyo, ok. El mío, sí. Porque es padre. Es padre. Yo tengo que presentarles a una persona el pelón. ¿Qué te caracteriza de verdad de ser el mejor mesero de este lugar? No sé, pero yo creo que les caigo bien, los atiendo muy bien. Y aparte... Es un placer siempre atendiendo. Y aparte tiene una calva de oro, de oro. ¿Cómo te lo estás pasando, carnal? Poquísima madre, la verdad. Oye, ¿qué es poquísima madre? Defínemelo. Defínemelo. Es pasarla bien, disfrutar la noche. Todo con medida, jóvenes. Todo con medida y está chupándose todo el vaso, ¿no? No, 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 es Coca-Cola. Oye, pero no manejas, ¿no manejas, va? No, obviamente. Eso es todo, eso es todo. Puro taxi, jóvenes. Digo pura tacho, puro taxi, ya no entendí. Nos va a presentar a un cliente, no me voy a dar tu nombre, mi hermano. John Griebs. ¿Cómo? John Griebs. John Griebs. Ok, John Griebs, ¿qué te hace venir todos los fines de semana a Brick Lane? Javi, me obliga todos los días. O sea, oye, a ver, yo siento que hay una atracción homosexual ahí. Javi, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rodrigo Dica. ¿Cómo estás? A toda madre, ¿tú? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado aquí en K? Pues bastante bien, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto tenerte aquí. No, hombre, gracias por recibirme. Oye, yo sigo a Javi, ¿eh? Siento que ella tiene un crush por Javi muy cañón, muy. Perdidos en la selva queretana. Seguimos rendiendo. Oye, gran, gran mesero de acá de Brick Lane. ¿Qué haces de verdad para soportar a todo este tipo de borrachos? ¡Qué bárbaro! Es divertido estar aquí atendiendo a toda esta gente. ¿Qué dices cuando un cuate se quiere escapar de la cuenta? No, pues está cabrón porque hay que tener que pagar uno. Ah, ¿neta lo pagas tú? Sí, cabrón. Ya ven, gente, para que no se manchen. Pues ahí sale, les encargamos mucho. Hombre, tu nombre para toda la gente cuando venga a visitar Querétaro de Brick Lane. No, de González. Ahí está. Para que pidan por este mesero que no es rata ni nada, ¿eh? Vamos. Seguimos otra búsqueda con Javier, 15 años, que se nos perdió durísimo. Hola, ¿cómo estás? Saludos a Sonora. ¿Cómo estás? Saludos a Sonora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a Sonora. Creo que es momento ya de despedirnos. Creo que llegamos al punto final, al, digamos, punto F de este lugar. Oye, pero apenas estamos adentrándonos. Pero la gente va a tener que comprar el DVD para ver lo que pasó después. Vientos, así es que. Dale, señores, Alma y Rodrigo Díaz se despiden. Pásenla bien, pásenla bonito. Desde el Brick Lane. Bye, K. Querétaro. 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 ¡Gracias!